Aquí en Nueva York, como extraño a mi familia, mi pueblo, las campanas de la iglesia, la feria y todas esas cosas bonitas, pero estoy aquí porque quiero sacar adelante a mi familia, pero regresaré, juro que regresaré. ¡Vamos a bailar, damas y caballeros! ¡Vamos a dedicar este tema a todos mis hermanos poblanos que radican aquí en la ciudad de Nueva York, que se vinieron a buscar un mejor futuro, un mejor porvenir para todos sus familiares, cómo no! ¡Vamos a dedicar este tema para toda mi gente de Puebla! ¡Se llama un poblano en la ciudad de Nueva York! ¡Vamos a bailar! ¿Para qué aquí en Nueva York? ¡La firma el chico de amarillo! Y lo extraño a mi familia, mi pueblo, las campanas de la iglesia, la feria, y todas esas cosas bonitas, pero estoy aquí porque quiero sacar adelante a mi familia, pero regresaré, juro que regresaré. ¡Ahí está para la estrellita! ¡Hoy nos acompaña 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 la estrellita! ¡ Magia Dice el caballo La Cámara Chambira Ahí son saludos para Familias del Ecuador Para Familias Morales El Maestro Y Bilóver La de Guayaquil Mayra Buen amor y besito la de Guayaquil Y se ve Ahí está la gente del Ecuador ¿Cómo dice? Clemente TV Y el chico de amarillo ¡Sabor! ¡Vamos! Dice que suene con espirre el amor Pura fea más fue de Nueva York Charlie Luis Los Ángeles California El famoso Casper Eddie Cruz Las famosas dices vecineros Para Bernabé Gregorio Miguel García Huicho Mendoza Gabriel Luna Para todos los youtubers chingones La mera fama de Nueva York El famoso Clemente ¿Qué ven? Fabián Clemente Para Barrio Solidero Martín 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 ¡Hueba! Dice Virgen de Guadalupe Bendice y cuida nuestro camino Por su que ser Infamoso Es nuestro destino El infamoso ruso Vamos a bailar El smile chido David Junior Para Kiki Yossi A Ceguito Flores Rodo Huertero Las Ani Junior Heavy Güero El infamoso del barrio Infamoso de Pasay para Bocho Y el Rusty Hoy contigo magia Magia Otra vez Joker Company Dice para toda la empresa de Estonia Joker Company Todo el conchaquitos que nos acompañan esa noche ¡Hueba! ¡Hueba! Dice mucho Luces Mucho humo Ya se perdió ¡Hueba! ¡Hueba! Dice nos vemos en Los Ángeles, California 13 Para celebrar mi cumpleaños Vamos a bailar Para su unido Vanidoso Vario Pendoza ¡Vamos! Para el Olivares Y su esposa Jackie Échale su magiazo A Jessy El Olivares Y su esposa Jessy Ya le ando cambiando el nombre a la esposa ¡Vamos! Dice muchas luces Mucho humo Un siembro de dulce magia Y famosos del barrio Lo dice el mocho Hoy contigo magia 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 Dice porque es mi vida, es mi pasión Hasta que Dios lo decida Siempre será de puro corazón La bandita así con letras El famé Lo que imperio ¡Wish! Toda la grota sana Para Silvia Caro Desde los Desde Fresno, California ¡Hueba! Todos los y famosos Organización Hoy nos acompaña Puro pinche comisario Del Diente Café Puro coche de guerrero También usted en nuestro chimico Suave ¡Venga! ¡Vamos a bailar! ¡Hasta aquí! ¡No! ¡Hasta aquí! El chico de amarillo se perdió Se fue a cambiar con el chile frito ¡Suave! ¡Vamos a bailar! ¡Dice como el popo! Y la mujer dormida La virgen de Guadalupe Está reconocida Por bautizar a la banda más chida Somos callejeros 18 de por vida ¡Gran familia mexicana en tu terreno! ¡Salva guerrero! ¡Con la voz de ardilla Diablo que es en Azteca! ¡Venga para esa noche! El chico de amarillo Para amar, inglesito, samurái Cotorrita, Toñito, Chichín Puro salva guerrero De secuencia A Santana, a Nueva York Y cuando me den la tanda habrá señales El chico de amarillo Ya le dieron su tanda Se ganó su tanda el chico de amarillo Por esos adiosos Saludos de 50 dólares ¡Magia chamacos! ¡Magia chamacos! ¡Sopra! ¡Manzadita en rites con mucho! ¡Amor! ¡Perso ministro! ¡Ay con sonido, magia, sonido en su bebé! ¡Siempre! ¡Ese perso ministro! ¡Y su manzadita! ¡Ahí te va! ¡Magia! ¡En Nueva York! ¡Dice para el famoso ruso! ¡Jefe de jefe chido! ¡Junior, smiley, hueltero! ¡Aseguito es riti para rojas! ¡Gasladí para kikis! ¡Rodo! ¡Para Josh y Jordan! ¡Kevin Jr. en el leyesis! ¡Para güero y ruso! ¡Todos los infamosos del barrio! ¡Barrio TV Joel! ¡El más buscado olivares! ¡Egar! ¡Para Richard Humberto! ¡Y el chaparrito! ¡Ay con magia! ¡Ma! 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 ¡Gracias!